No es que sea joven, sino que siempre ha sido mi rutina, pues, siempre detrás del primer día o tratar detrás del primer día, prepararme lo más rápido posible para estar listo para cuando empiece la temporada, con deseo de que las cosas salgan bien, con deseo de que el equipo gane, que esa es la mentalidad, ¿no? Prepararnos del primer día a buscar el partido. Fue bastante buena, hice lo que quería, tuve fuerza en Italia este año, no quise ir, porque, bueno, medité y pensé y, bueno, fue así, pues, que en la Liga Bolivariana iba a ser lo mismo que hice en Italia, practicar, jugar, mantenerme lo más activo posible para cuando empezara la Liga aquí en Venezuela estar listo. La verdad es que estuve muy bien allá, no batí como tal quería, pero la idea era esa, pues, mantenerme jugando, estar preparado físicamente para empezar la temporada. Bueno, esa es mi idea, la verdad es que el año pasado el Mane habló conmigo, yo, su punto de vista, estuve jugando bastante hasta que vino la lección, este año creo que va a ser igual. Bueno, bueno, no he comunicado que el que batee, el que va a jugar, el que lo esté haciendo bien va a estar un play, espero, bueno, hacerlo bien, espero colaborar, y, evidentemente, pasear mi rol, trataré de hacerlo más posible para que la Liga se me salga bien y ayudar al equipo, que es la idea, ¿no? Bueno, pues, pues, bueno, el año, como siempre he dicho, me preparo para ser un debate todos los días, sé que no, a lo menos no lo voy a hacer, pero, pero sé que el año pasado, me digo, pues, respeto, el año pasado fue mucho, y, bueno, eso fue lo que ya, incluso, me llamó ya, me he hablado conmigo varias veces, y me digo lo mismo, y si hago el trabajo, pues, si voy a estar vaciando, voy a estar. Bueno, bueno, es que, constancia, dedicación, hay que darle gracias también a Dios por dar mi salud, he sido un poco leccionado durante toda mi carrera, y, nada, bueno, es que, primero digo, la verdad es que, te repito, ha sido constancia, dedicación, trabajo, y, bueno, espero que este año pueda tener un buen trabajo, el deseo de hacerlo bien, el deseo de, me llegué aquí firmado, nunca pensé que, que tenía que hacer un rote, que existía una liga paralela, que, nada de eso, sino que, bueno, me he firmado, pensé que iba a jugar regular, no, no fue así, pero, bueno, siempre con esa mentalidad de trabajar, 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 y, bueno, así pude ganarme un puesto, bueno, aquí tengo ya 25 temoradas aquí en día, y, nada, no he cambiado, no he cambiado desde que empecé, siempre trato de hacer lo mismo que he hecho durante toda mi carrera, prepararme mentalmente, físicamente, para una temporada, y, bueno, que sea lo que Dios quiera, tenemos un compromiso con la, con nosotros mismos, con la organización, un equipo que ha sido eliminado los últimos tres años, y tenemos que, que ponernos, que ponernos lo más rápido posible, en forma, para cuando comience la temporada, Bueno, entonces, ya que, mira, yo firmé dos temporadas, este año se vence el contrato de la última, no sé si, de los dos años firmé, bueno, bueno, firmé dos temporadas, bueno, le he con Carlos Miguel, ellos van a volar mi dos temporadas, de la año pasado, como es la que va a comenzar, mientras ahorita no hay respiro, yo sigo jugando, ahorita mismo me siento muy bien, quiero seguir jugando, ojalá, voy a tener una buena temporada, se va a estudiar mi mejor temporada, le digo como a la decisión, yo digo, yo ahorita, estoy concentrado en prepararse, en hacerlo bien, retiro el 90 como hay, me quedo a retirar, me siento muy bien, y esperemos que tenga una buena temporada, y vamos a la prueba a seguir jugando.